Vamos a saber cuáles son los sentenciados. Hoy es el duelo. Acá se quedan y acá se mojan. Y algunos zafan y se van a su casa. Qué lindo lo que contás. Señores, vamos a conocer el voto secreto de la señora Graciela Alfano. Votación pareja número 5 para el señor Flavio Mendoza, la señora de Ideas del Sur y Cicela Bernal. 34 y el voto secreto de Graciela es un 10. Flavio y Cicela están entre los 10 mejores. Un aplauso se pueden retirar. No se mojan hoy, eh. Señores, zafaron. Votación pareja número 1. Virginia Gallardo, Carlos Bernal. ¿Está contenta porque no está Ricardo o por qué está tan contenta? Ah, ah, se la ve feliz. ¿Y qué sabe si zafa? El labio. Ah, señores, 33. Y el voto secreto de Graciela es un 10. Señores, Virginia Gallardo y Carlos Bernal con 43. Sígueme al certamen, están entre los 10 mejores. Hoy se zafa con 40 puntos. Sí, como está preguntando el chino, 40 para zafar, eh. Vamos, 40 puntos. Con 40. Votación pareja número 4. Silvina, Scudero, de Tacho y Nicolás Siliama. Necesitan un 8. Graciela Alfano fue durísima el otro día. Tanto con Silvina, no sé si hoy estará mejor. Cómo ha sido esta semana de Graciela, cómo la arrancó el lunes. Pero las hermanas, Scudero, de la otra vez fue muy dura. Señoras y señores, 32 necesita un 8. ¿Se lo habrá puesto Graciela a Silvina el 8? ¿Qué dice? Cruza los dedos. Y el voto secreto de Graciela para Silvina y Nicolás es un 8. ¡Ocho! Señores, Silvina y Nicolás Siliama no se mojan. Están entre los 10 mejores. Votación pareja número 11. Andrea Estevez. Franco Tabernero, quiero decirles que lamentablemente necesitan un 18. ¡Cosa imposible! Así que Emilia Tías en este caso va a tener que ver cómo su reemplazante esta noche que ha venido con gran hinchada va a estar en el duelo. Porque el voto secreto de Graciela para Andrea Estevez es un 8. Y Andrea Estevez y Franco Tabernero es la primera pareja sentenciada para el duelo. Votación pareja número 3. Sofía Pachano, Nicolás Armengol. 27. Lamentablemente van al duelo. Necesitan un 13. Un 9. Tienen de Graciela Alfano. Y Sofía y Nicolás van al duelo también. Dos sentenciados hasta acá. Votación pareja número 6. Matías Alec, Laura Fernández. Matías Alec que tuvo un duro croce con Moria también el otro día. Bueno, sí. Sí, le dijo que tenía los rollitos. Sí, salva vida. Señores, Matías Alec. Ah, está como en cuestión de peso. Peso inicial 88 puntos. ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bueno! ¡Campo! Señores. 27, Matías Alec. Genial. Matías Alec. Tiene un... El voto secreto de Graciela es un... Un beso a Claribel Medina y felicitaciones por el éxito de Cuestión de Peso. Impresionante la tarde del 13. ¡Oh, oh! 27, el voto secreto de Graciela es un... ¡Nueve! Matías Alec, Laura Fernández. Van al voto telefónico también. Perdón, van al duelo. Y después vamos a ver si son salvados o no por el jurado. También van al duelo. Votación pareja número 8. Paula Chávez. Alejandro Gallego, lamentablemente, por más que Peter le cante esas canciones de amor en español. El otro día la vi muy bien en el recital de Blanca y Pizca. Si me choca el auto, Paula Chávez con sus amigas. Pensé que iba con Peter y no. Estaba con todas chicas. Señores, 27, el voto secreto es un... ¡Nueve! 36, Paula Chávez y Alejandro Gallego también van al duelo esta noche. Cuatro hasta acá. Belén Francese y Facundo Masey. Belén, lamentablemente, mal duelo. Necesita un 12. Y nadie se lo cose. Tiene un 8. El voto secreto. De Graciela Alfano es un 8. Y una nueva pareja para el duelo. Belén Francese y Facundo Masey. Hasta acá 5. Sofía Samu, lo que bailó lesionada. Y pensamos que iba a volver a pedir un reemplazo, pero no. Dice, vuelvo a bailar. Tiene 26, lamentablemente, va al duelo. Necesita un 14. Tiene un 10. De Graciela Alfano no le alcanza. Y Sofía y Maxi, lamentablemente, van al duelo. 6. Votación pareja número 7. Vanina Escudero, que tuvo otro duro. Cruce también con Graciela y Pierre Frische. Quiero decirles que acá necesito un 6. Vanina Escudero y Pierre Frische. Un 6. Perdón, Graciela, mira. Un 6. ¿Qué dice Vanina? Se desafó. ¿Qué dice? 6. Señores, voy a mirar esto porque puede ser. Votación para Vanina Escudero y Pierre Frische. El voto secreto de Graciela Alfano, que la otra vez estaba muy enojada. Para Vanina es un 5. 5. ¡Oh, no, no! Estalla la tribuna en gritos. 5. Para Vanina Escudero y Pierre Frische, lamentablemente, van al duelo. Sorpresivamente. 7 en el duelo. Y el voto final es para Fabio, la mole, mole y Mariana Conci, que necesitan un 9, Graciela Alfano. ¿Qué dice la mole? ¿Estará el 9? Se tiene fe. Y el voto secreto de Graciela Alfano, criterio de todo el mundo. 9, 9, 9. Señores, es un 9, 9, 9. ¿Le pondrá el 9? Es un 8, 8. ¡Ay, no! Fabio, la mole, mole y Mariana Conci también se van a mojar. Se quedó puteando, Fabio. Se escucha la puta que lo parió, se notó. Andala, oh, se calentó. Señores, lamentablemente, 8 van al duelo bajo la lluvia. Quiero decirles que para elegir quién sigue en el Bailando 2010, tenés que llamar al asterisco 13013, seguir las instrucciones para votar a tu pareja favorita. Abrimos la votación. Si no, mensaje de texto, al 13013. Si querés que siga Fabio, la mole, mole y Mariana Conci, baila, mole. Si querés que siga Sofía Pachano, Nicolás Armecol, baila, Pachano. Si querés que siga Matías Ale, Laura Fernández, baila, Matías. Si querés que siga Vanina Escudero, Pierre Friche, baila, Vanina. Si querés que siga Paula Chávez, Alejandro Gallego, baila, Paula. Si querés que siga Belén Franchese, Facundo Masey, baila, Belén. Si querés que siga Sofía Sámolo, Maxi Diorio, baila, Sámolo. Y si querés que siga Andrea Esteve, Franco Tabernero, baila, Andrea, al 13013. Señores, se viene el gran duelo bajo la lluvia. Voy a invitar a las parejas. ¿Quién va a abrir? ¿Va a abrir Fabio, la mole, mole que está? La voy a invitar a las otras parejas a que, por favor, se puedan encontrar. Quedó mal, Fabio. No, no está. No, estoy en rabio mal, boludo, estoy en rabio mal. Ya, esto, ya, esto ya me mandan la sentencia de cada chato a mí ya. No te noté mal, sí, sí. No, no, me envenené, estoy en rabio, estoy en rabio mal. ¿Pensaste que se afuabas? Es claro, sí, sí, con 40 años salgo un 9, con un 9 lo salvábamos. Ya estoy, ya, esto ya lo mandan la sentencia siempre. Por más que valemos bien, valemos mal. Yo. ¿... ... Y...